Luis Amigó 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 Amitemos a ayudar con cariño a enfermos y a niños huérfanos o desamparados. Luis solo tenía 30 años. La fundación se hizo en el Santuario de Montiel, en Benaguacil. Construyeron un asilo en Masamagrell y un hospital en Ollería, sus dos primeras casas. Padre Luis, ¿cómo se le ocurrió la idea de fundar la congregación de religiosos terciarios capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores? De mis visitas a los presos de Valencia y Santoña. Me di cuenta de que los niños y adolescentes no podían estar allí con los adultos. La fundación ha sido casi cuatro años después de las hermanas, el 12 de abril de 1889. Pero ha sido en Masamagrell esta vez. Lo que me da risa es que os llamen amigonianos por mi apellido. Amigo. Pero está bien, porque siempre tenéis que ser amigos de los demás. No teníamos noviciado y ahora nos alojan en esta cartuja del putz de Masamagrell. Lo curioso es que antes de Capuchino pensé ser cartujo. No hay peligro de que seamos cartujos. Nuestra misión es ayudar a los chicos a estudiar y que aprendan un oficio. Suerte que nos han dado dinero para comprar la tela de los hábitos y estos muebles. A final de ese mismo año se trasladan a Torrente. Bienvenidos. Estamos contentos de que vivan en el convento de Montesión. Ese mismo año, el obispo de Madrid, Ciriaco María Sancha, pide al Padre Luis que le ayude en la escuela de Santa Rita. Padre Luis, ¿quién construyó esta escuela? Unas personas importantes, hace cuatro años, preocupadas por los chicos con dificultades con la ley. ¿Personas importantes? ¿Como quién? Políticos, abogados, profesores, médicos, con el empuje de don Francisco Lastres. ¿Nos conocía? No. Fue a Roma a pedir consejo al Papa León XIII, que nos recomendó. Vaya, yo me alegro que los políticos nos hayan pedido ayuda para hacer la primera ley de protección de la infancia y de la juventud. La haremos juntos y estoy orgulloso. Y algunos de vosotros iréis a Francia y a Bélgica para estudiar pedagogía, psicología y psiquiatría. Pues sí, tendremos que estar muy preparados para atender mejor a chicos con problemas. Y nunca olvidéis esto. Trabajamos por ellos, para ellos, pero sobre todo, con ellos. Los llaman del monasterio de Yuste, en Cáceres, y de dos hermanas, en Sevilla, para fundar el colegio de San Irmene Gildo. Pero a él, sus superiores lo mandan a Orihuela, Alicante, y luego a Ollería. En 1905, las hermanas atraviesan este mar. Viajan a Colombia para educar a las niñas acogidas en la misión de la Guajira. Es nombrado Superior Provincial de Valencia por tres años. Al final de los tres años, cuando quería descansar, va y le nombran obispo. Nunca pensé que le nombraran obispo. Ni yo. Claro. Siempre recordaremos su ordenación en Madrid. El 9 de junio de 1907, como obispo de Solsona. Me alegro que mis hermanas, cuñados y algunos sobrinos pudieran viajar a Madrid. Y ahora, ¿cómo le tenemos que tratar? Como siempre. ¡Qué descanso! Gracias por decirlo. Ser obispo quiere decir ser más responsable en el servicio para todos. Yo pienso continuar siendo el mismo. Y en 1913, en Segorbe, provincia de Castellón... Después de seis años en Solsona, ahora le nombran obispo de Segorbe. Sí. Me he sentido muy querido por la gente de Solsona. Les dejó un recuerdo por su cercanía, sencillez y generosidad. Y creó el Museo Arqueológico Diocesano. Pero estoy contento porque ahora estoy más cerca de las dos congregaciones que fundé. Vamos a conocer la ciudad. ¿Pero esto qué es? Verá, señor obispo... Precisamente estoy viendo una iglesia convertida en hostal y en cuadras para animales. Se la compro y la llamaremos Iglesia de Santa María. Le puso el nombre de la Virgen porque un pastor había encontrado hacía años una imagen de la Virgen enterrada durante más de cien años. Pero en buen estado. Dentro de la iglesia hicieron una capilla para venerar a la Virgen de la Cueva Santa. Pues sea, ya estamos en Segorbe. No me extraña que el Padre Luis haya querido un asilo en Segorbe. Así os podemos cuidar en esta casa de Nuestra Señora de la Resurrección. Pero cuidar respetando la libertad de cada una, con una terapia individual, pausada y progresiva. Tal como quiere el Padre Luis. Y siempre llamando a los demás por su nombre. ¿Esto también lo dice el Padre Luis? Pues sí. El Padre Luis se pone enfermo y lo trasladan a Godella, a la casa de los religiosos terciarios. ¿Qué tal se encuentra Padre Luis? Me preocupa no poder celebrar la misa porque me he quedado sin vista. Pero estoy tranquilo. Muere en Godella el 1 de octubre de 1934. A los pocos días cumplía 80 años. Está enterrado en Massamagrell. Los amigonianos se extendieron primero a Italia, luego a Colombia y Argentina. Y hoy están presentes en 22 países del mundo. De Europa, América, África y Asia. También las hermanas terciarias capuchinas están presentes en 33 países. La educación no es una tarea, sino un compromiso. El primero y más importante, el de ser feliz. Manteneos siempre unidos. Este es el secreto de la fuerza. Es el secreto de la fuerza. Gracias.